Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Recreo. Nos hicimos después la presentación de la mayor astucia del de Boño, una escapada con Nomi a este lugar maravilloso. Miren lo que es esta cabaña. Vamos a ver el exterior. Acá nosotros estamos a punto de desayunar con una vista especial, el mar. El océano Atlántico, para los amigos del exterior, esto es... Es de gente, no son amigos nuestros, no se crea que es el patio. Se están sacando unas fotos ahí, no, no, no. Ahí está, un hermoso jacuzzi de este grado. A ver, la camita. ¿Dónde está la patrona? Salito para los amigos. Ahí está, y... Miren lo que es esto. Y ahí el mar que está hoy con todo. ¿Y la gente? ¿Qué pasa por ahí? Este vidrio que está de este lado es ahí, este vidrio, y este de acá es blindado, aténtico. De este lado hay total privacidad. Esto se llama Amanecer en la playa, y es el lugar preferido de Marcelo y Nomi, Tio Marce y Tia Nomi, para pasar un par de días fuera del mundo literario de Buenos Aires, del taller, y para prepararse también un hermoso foguito. A ver cómo quedó lo de ayer. Mira Nomi, ¿qué te dije? Prácticamente todos cenizas. Todos cenizas. Todos cenizas, ahí está. Sí, sí, sí. La tía Nomi, ¿qué más se puede pedir, muchachos? Mar de las Pampas la rompe. Vénganse, conozcan las gaviotas, amanecen en la playa, la gente de acá que es maravillosa. Nos vemos los chicos. Chau amigos, nos vemos en Buenos Aires. Hasta luego.